Hola, ¿qué tal aficionados a la Lucha Libre? Les saluda Salomundo Arte Ramírez y pues las entrevistas continúan y sin más les doy la oportunidad a la invitada de hoy de saludar a los aficionados. Hola, hola, ¿cómo están? Saluda a todos. ¿Cuál personaje tienes? Crazy Star. ¿Cómo inicias en la Lucha Libre tu afición? Bueno, pues mi misión empieza admirando a los luchadores de la WWE, admiraba muchísimo a Ricky James y bueno, dije un día, yo quiero ser como ella, yo quiero ser igual, igual, igual que a ella, igual que Rey en Misterio y empecé a entrenar, aunque en forma ya no quería. ¿Con cuáles profesores? Los hermanos Moreno, con Vicky Carranza, Ricky González, luego en el Consejo Mundial, con Franco Colombo, Último Guerrero y actualmente con Artur Baistri. ¿Tú debuts? Fue el 29 de febrero del 2008 y ese mismo año, el 22 de noviembre, en el Consejo Mundial. Ajá. Y para ti, ¿cómo ha sido este lapso de unos tres años en la lucha? ¿Qué resumen le puedes dar a la afición de tu carrera? Bueno, pues, al principio tuve la oportunidad de luchar con Rosy Moreno cuando fue lo de las guerreras revolucionarias en la arena Naucalpan. Ella, a pesar de que yo tenía tres meses de estar entrenando, de estar luchando, me dio la oportunidad de luchar ahí con ella, con gente como Marta Villalobos, también en su empresa, con muchas luchadoras de antaño, con, bueno, grandes, grandes luchadoras. Después de ahí, a los nueve meses de haber debutado, la empresa, el Consejo Mundial me dio la oportunidad de luchar ya con ellos y desde ahí, pues, he estado nada más en la empresa. También tuve la oportunidad de luchar en la LLF, en Monterrey. Ajá. Un año, estuve sin actividad, sin nada, porque me operaron, ya estoy de regreso, ya nuevamente aquí en Los Ecuador. ¿Ruda o técnica? Ruda. ¿Por qué? Porque soy como muy violenta, no sé, todo el mundo me lo decía, no, es que tú de técnica no, tú eres ruda y ruda me quede. Ah, ¿por qué tu personaje, algún significado en particular? Bueno, yo tenía un primo que estaba enfermo, lamentablemente falleció, pero él como sabía que yo, uno de mis ídolos, era Super Crazy, él siempre me decía que yo era muy tierna como estrellita, pero que estaba muy loca como Super Crazy. Él cuando falleció, yo le prometí que yo me iba a poner un nombre con el cual él siempre lo recordara. Un día recordando esto, dije, ah, bueno, sí, él decía que yo era una niña muy tierna como estrellita, pero muy loca como Super Crazy, pues voy a ser la estrella loca. Claro. Pero bueno, dije, no, voy a ser en inglés, Crazy, está. Ajá. Sí, sí. Y en este tiempo, este, alguna rivalidad así un poco fuerte, algo que, que alguien, no sé, o alguna luchadora que admires y ahora ya hayas tenido la oportunidad de alternar con ella? Bueno, bueno, tuve la oportunidad ya de algunas redes a alternar con una luchadora a la cual yo admiraba mucho, que es a Jaco Jermada. Ajá. Tuve la oportunidad de luchar con ella, contra ella, pero mi principal rival desde que empecé es Starfire. Ajá. Con ella tengo una rivalidad muy, muy grande, espero pronto se dé la oportunidad de máscara contra máscara y mostrarle que yo sé por qué. ¿Y por qué en particular de ella, este, fue, no sé, demostrar quién es mejor que la otra, debutar más o menos cerca o por qué? Bueno, yo a ella la conocí en una función, las dos básicamente teníamos el mismo tiempo de haber luchado y ese día, pues así como que todos decían, no, pues ustedes se dieron con todo y nunca habían luchado juntas y qué pasó. Y ahí fue que empezamos a decir, no, es que yo soy mejor, no, es que yo no, y así y esto. Gracias a Dios se nos dio la oportunidad de enfrentarnos también en el LLF en Monterrey. Luego aquí, de regreso a México, las dos tuvimos la oportunidad de debutar juntas en la Arena México. Ajá. Donde, bueno, ahí le demostré que así la iba a seguir siempre. Ajá. Le lastimó una pierna en la mano del hospital. Ajá. Ajá. Una vez Vicky Carranza me dijo, pierde el respeto a las luchadoras de antaño porque ellas nunca te tendrán un respeto por ser una nueva. Ajá. A pesar de que sí les tengo respeto como persona, como luchadora, arriba del ring siempre me acuerdo de esas palabras. Demostrar que sí puedo y que aunque ellas sean grandes, yo también algún día puedo llegar a ser grande como ella y nunca serle pequeña. Siempre, siempre estar ahí, ahí, ahí y demostrarles de qué estoy hecha. Ajá. ¿Planes para 2011, alguna máscara caballera, campeonato, algo más con quien alternar, a quien rivalizar? Sí, me encantaría, este, bueno, yo tengo raíces japonesas. Ajá. Este, mis tíos, mis abuelas son japoneses. Ajá. Y no sé, me encantaría que cuando regresara a Hiroka hacer algo al lado de ella y de una shimoda. Ajá. Para demostrar mis raíces y seguir con mi rivalidad con esa alfaga hasta quitarle su máscara. ¿Alguna caballera también, algún campeonato? Este, sí, claro que sí, todo lo que se le ponga enfrente, este, lo agarraré y quien le quiera retar, aquí estoy. Este, ¿qué significa para ti el público? Ay, pues es lo mejor, para ellos nosotros estamos, ellos son como nuestra máxima inspiración, a ellos les debemos todo y, bueno, yo al menos los quiero muchísimo y a los más no los quiero. Y, ¿te siguen a pesar de tu estilo violento? Ah, claro que sí, de hecho, bueno, cada que voy a una arena siempre hay alguien que sale y me dice, oye, yo te he visto en tal lado, te he visto aquí y allá, y oye, fíjame y esto. O, eh, también en las redes sociales me mandan mensajes y les agradezco mucho que me sigan. Bueno, pues ahora ya nada más queda algún mensaje final para la afición. Claro que sí, eh, sigan a Crazy Star que está dando mucho de qué hablar, eh, espero pronto regresar a la Arena México y que ustedes me apoyen aquí y hasta siempre. Bueno, ya solo queda agradecerle a la invitada de hoy y sigan su carrera, sigan ahí cuando la vean en Cateredas de Boxing Lucha y hasta la próxima videoentrevista. Gracias. Gracias.